Mira que asco dice la gente Es un borracho perdido ya Tan tierno que era y tan decente Fue un buen hijo con su mamá Amo a mis hijos y amo a mi madre Yo ya no quiero verlo sufrir Quiero parar antes que sea tarde No quiero ver a mamá morir Madre querida porque te fuiste Ya tus consejos no escucharé Me dejas solo, afligido y triste Yo de tu muerte me culparé Música Perdí a mi esposa por mi alcoholismo Hoy fue mi madre quien se murió Tal vez mañana serán mis hijos Y yo perdido por el alcohol He caminado buscando alivio Quiero curar esta enfermedad Ser un buen padre para mis hijos Y reintegrarme a la sociedad Si tú pudieras dejar el vicio Dicen mis hijos más me querrán Porque tirado sobre mi oficio Ya jamás ellos no me verán Madre querida porque te fuiste Ya tus consejos no escucharé Me dejas solo, afligido y triste Yo de tu muerte me culparé Música 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 Música